Bienvenidos chavales, soy Carmelo y estamos en un nuevo videito más para el canal Este es un video bastante cortito que tendría que haber hecho hace unos días en largos Pero bueno, por una cosa u otra al final se me fue pasando, lo fui dejando y al final pues bueno Hasta el día de hoy, ¿qué ha pasado con el tema del crossplay entre plataformas? O con el crosshair, Carmelo, ¿podría pasar? Ahora que ya se ha anunciado tanto el tema de Play 5, ya salió oficialmente Play 5 De hecho, eso que veis por ahí un poco de fondo es la Play 5, ¿vale? Ayer hicimos el unboxing, si no lo has visto, adelante, es bastante cortito el video también Así que te lo recomiendo Pero bueno, como dijimos, Carmelo, ¿podré pasar mis datos de Play 4 a PC? ¿O podré pasar mis datos de Play 4 a Xbox? ¿O de Xbox a PC? ¿O de PC a tal? Por desgracia, no Ya sabéis que esto que voy a decir ahora lo dije por Twitter, lo dije por los directos Y bueno, cada vez que alguien me preguntaba, oye Carmelo, ¿va a salir? ¿Cuándo podré pasar mis datos? Siempre se lo comentaba, tengo que hacer un video Porque cada vez que se acerca más la fecha de la salida de la Playstation 5 La gente lo pregunta más y más Por desgracia, no va a haber ese crosshair Pero Carmelo, si Ubisoft dijo que sí que habría Y la respuesta es, sí, es cierto Va a haber crosshair, pero no como el que queríamos o esperábamos ¿En qué sentido? Os explico Va a haber crosshair, es decir, pasar tus datos de una plataforma a otra Pero siempre y cuando esa plataforma sea de la misma familia ¿A qué nos referimos con la misma familia? Pues bien, alguien que sea de PS4 Podrá pasar todos sus datos a la misma familia de consolas Es decir, podrá pasar sus datos de Play 4 a Play 5 Alguien que sea de Xbox One Podrá pasar sus datos a Xbox Series X o S Y por desgracia, como no hay un PC 2 Parece un poco ridículo la verdad también eso Aunque, quién sabe PC no podrá pasar los datos a nada ¿Vale? Estás en PC, pues estás en PC ¿Qué pasa con esto? Pues obviamente la persona que quiera pasarse a PC O a otra plataforma No podrá pasar todos sus datos Así que es un poco castaña Es normalo, ¿vale? Pero lo han decidido así Yo te digo, hace un poco desilusión Un poco mech Porque han hecho esto No podrían haber hecho eso de pasar tus datos a otra plataforma Pero bueno, es su decisión, es su empresa Y podrán hacer lo que ellos quieran Así que nada Espero que haya quedado claro ¿Vale? Pero bueno, solo podrán pasarse los datos Entre familias de plataformas Es decir, de Play 4 a Play 5 De Xbox One a Xbox Series X o S Y la PC, pues a PC No queda otra ¿Vale? Mi gente, te lo he dicho Ha sido un vídeo bastante cortito Pasarle este vídeo a todo el mundo Que le interese saber de esta noticia Es una pena, sinceramente El tema del ClosSafe Por si te quieres pasar a otra plataforma Ya sea PC Ya sea Play 4 Ya sea Xbox No podrás por desgracia Pero bueno, mi gente, te lo he dicho Un placer Un placer Adiós